Informamos al país que en el día de hoy, tal como lo anunciamos el pasado jueves, se dio inicio al estudio de la ley orgánica del régimen electoral de la República Dominicana. La modificación a la ley actual, la 275-97, la comisión avanzó desde el artículo 1 hasta el artículo 9. Lo consensuamos, leímos y no sometimos ningún artículo a votación porque son artículos que están en una relación clara que vamos a continuar la lectura y el consenso de cualquier terminología en el proyecto que depositó la Junta Central Electoral. O sea, consensuamos el objeto de la ley, el derecho de ciudadanía, el derecho de sufragio, las atribuciones de la Junta Central Electoral, del presidente, del pleno, el asiento de la Junta, en fin, temas generales que esta nueva legislatura va a establecer en el régimen electoral de la República Dominicana. ¡Gracias!